Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya, la nota me estalla Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Sé que andas puesta pa'l problema Dale guaya, que yo te doy falla, falla Deja que los cuerpos hablen No hace falta más Sí, ya muy bien, tú sabes Lo que iba a pasar Tú me pones la mente a volar Ah, ah Quiero sobrepasar los límites de tu figura Bajar por tu cuerpo y llevarte a las alturas Tenerte sería una experiencia religiosa Este maón es otra cosa Sigue peleándome así Como si el mundo llegara a su fin Más de ti, yo quiero un ching Quiero quitarte ese panticito suprime Te tengo una propuesta Y en tu mirada ya puedo ver la respuesta Deja que los cuerpos se abren No hace falta más Sí, ya muy bien, tú sabes Lo que va a pasar Tú me pones la mente a volar Yo te caché la señal No hicieron falta palabras Fue un lenguaje corporal Todo fluyó natural De lejos se notaba La energía sexual Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya La nota me estalla Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Sé que anda puesta pa'l problema Dale guaya Que yo te doy falla, falla Deja que los cuerpos se abren No hace falta más Sí, ya muy bien, tú sabes Lo que va a pasar Tú me pones la mente a volar Ah, ah Deja que los cuerpos se abren No hace falta más Sí, ya muy bien, tú sabes Lo que va a pasar Si conmigo te dejas llevar Ah, ah